Bueno, pues yo aquí, un ratito en la tienda con mi marido que me molesta de todo. De todo me molesta. Lo que agarro, lo que pongo. Todo, todo. Dice, ¿por qué echas esto? ¿Por qué lo acomodas? Yo lo acomodo de diferente forma. ¿Qué? Estoy bien tranquilo y llevas hablando. ¿Qué es de qué tanto vas rezando? Voy rezando al Padre Nuestro. Ok, ¿qué más vamos a agarrar? Agua, ya llevamos. Ya llevamos jitomatitos, llevamos esto, llevamos ajitos, llevamos chácharas para comer, huevito. Oye, ¿y lo sabes qué no llevo? Bueno, llevamos tomate, no lo acomodo con jitomate. Pues yo llevo mi fruta para hacer la picada y también el queso y el huevo. ¿Cuál vamos a hacer? Las esas espinacas con queso y eso, ¿sí se puede poner? ¿Espinacas? Sí. Con jitomate o chile verde. Con rojo. Lo que sea, sí, lo que sea, con rojo. Pero yo digo que pedacitos de queso para más rápido, en torta. No, yo lo voy a hacer. No te preocupes, tú no te preocupes. Vas a tardar horas. Yo si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer en la ventana. Tú nomás lo haces para molestarme. Ok, ¿qué más vamos a llevar? A ver. La gente molestona y latosa. Ok, ¿qué más vamos a llevar? Ya llevo aquí mis cositas. A ver, ¿hay mayonesa? Sí, ¿hay mayonesa? ¿Nada de cookies? Ok, ¿el agua? Oh, ¿sabes qué? Sí, 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 sí. En las dos cosas las yo no podía aquí. ¿Van a estar aquí? Ah, deben de estar aquí en las puertas. Oh, va a ser allá. En la vena, en la vena. Sí, van a estar en la vena. La vena no está aquí, ¿o sí está la vena? Sí, sí está la vena. A ver, ¿de cuál? ¿Dónde? No las veo. No van a estar aquí. Yo los vi los dos días, creo que en el trocantillo, vamos para allá. ¿Te ayudo o...? No, yo puedo. Segura. Ya me vengo sosteniendo después de un día largo de trabajo. Que me la pasé sentada. A ver. Ah. ¿Cuál cereal estará bueno? Dicen que ninguno. Pero ¿cuál estará bueno para...? A mí siempre... En lugar de un pan. A mí siempre me daban el Kellogg's. Kellogg's. El Kellogg's. Siempre me acostumbraba... Bueno, sí. No sé a ti como... Yo nomás le llamaba Conflays. El Con... Cornflays. Oh, sí, allá está. Nada más, ¿dónde está? Sí, pero yo quiero otro que tenga... Pues no puedo con mucha fibra, así que... Pero a mí me encantan estos. Este... Uno que tenga de todo. Uno que tenga de todo. Este que tiene... Oh, shoot. Oh, shoot. Este. Yo quiero este. ¿Y tú? Ah, prefiero este. Este, este no te haya azúcar. Bueno, ese para ti y este para mí. ¿Ese no te haya azúcar? Este, sí. Además, tú no puedes comer eso. Sí, sí, sí puedo. No debo, pero sí puedo. No, no puedes, no puedes. Ese está mejor. Bueno, eso es maltrato. Después de haber trabajado tanto y que ni siquiera te dejan comer lo que quieres. Ok. A ver, ¿qué más? La toso. El agua. Falta el agua. Cuidado porque te apachurro. Las galletas. Las cookies. Son tus cookies de diabético. Acá están. Mira, andas perdido. Acá están. Que ya ves, pues ya ves si iba a cabrón. Mira, acá están. Están muy buenas. Para los diabéticos, ¿por qué no tienen azúcar, no? Sí, sí tienen. Pero miren, tienen cuatro, cuatro gramos nada más de azúcar. Bueno. Y sea. Cuatro gramos de azúcar. Ok. Esto es para cuando tienes ansias de los dulces. Este. Ok. Pero no te puedes comer todos. No te puedes comer todos. Te lo me llevo porque como tú dices. Ok. Soy una larga jornada de trabajo. Y de que estoy prohibiendo, ya. Este me gusta, mira. El de manzana y este de chocolate. Ok. Dicen que la canela baja el azúcar, entonces tengo que llevar de canela. A tu conveniencia. Me llevo otro porque luego... No, no, no. Ya, 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 ya. No, no va a caber allá. Se va a llenar. Se lo comen todos ustedes. Se va a llenar allá y no va a haber ni dónde poner. Vas a tener que... Oh, my goodness. Ahí, así, por ejemplo, este trae de tomate. ¿De qué? De tomate. No, no, no. No lo quiero probar. Este trae de mantequilla como de palomita. Ok. Vámonos por el agua. Ya estoy bien cansada. ¿Qué es eso? Lo ya tenía que ir hasta allá. Hasta la... ¿Hasta dónde? Hasta la gualma. Así que vamos a ver que no atropellemos a nadie. Pibi, pibi, pibi. ¿Podemos irnos derecho o aquí dar vuelta? No, no, no. Vámonos derecho. Sí, para no molestar a nadie. De mi cachorro. ¿Está aquí dar vuelta? ¿Nos vamos por ahí? Sí. Ok, pues. Vamos a ver. Acompáñenme de compras. ¿A qué horas van por sus compras? Casi atropelló a la gente. Ok. ¿De cuál vas a llevar? Las llevo en el gravy. Ok, pues. No apachurres mis cosas. No apachurres mis cosas. Ahora sí, no está bien pesadito. Ahora sí, empújale tú. Vámonos. Pero yo ya me cansé. Y con el viejito la tos. ¿Qué quieres? Necesito bolsas. Hasta que vayamos allá. Para los botes y eso. Para los grandes hasta que vayamos allá. A la otra tienda. Aquí no. Aquí no. Ok. Vámonos. ¿Dónde está el agua? Allá derecho. Ok. Pero ya ni te va a caber nada allá abajo. ¿Qué llevas abajo? Estoy llevando por lo menos una, dos o tres. O me llevo otro carro. Pero no hay otro carro. Ok. ¿Sí traes espacio en la camioneta? Yo digo que sí, ¿no? No lleva mucho. Nomás este... Pero dijiste que vas a llevar para... Me voy a llevar esta para nosotros. Ya no ocupo. Ya no ocupo ahí. Tienes que acomodarla. No, se va a voltear. No, porque voy a ir aquí. A ver, si se voltea yo no te conozco. No, lo tienes. Es decir, yo no conozco a este señor que cómo se le ocurrió trepar todo eso ahí encima. Mira nomás, mira nomás. Vas a voltear todo. Solo quiero decirte que para un mexicano no hay imposible. A ver, ya vas a chocar, mira. Vámonos. Ahora sí. Ya vamos a apagar y vámonos para la casa a descansar. Bye, bye, Serrano. Bye.